Ha valido la pena, asegura el concejal de Hacienda, los esfuerzos realizados por los ciudadanos en los últimos años. A día de hoy el ayuntamiento paga en tiempo y forma y por fin ha conseguido superar el déficit que arrastraba. El consistorio cierra 2013 con Superávit. La liquidación del 2013 arroja un resultado positivo de 2,7 millones de euros. Es un resultado prudente, como lo es el equipo de gobierno, y que lo que nos indica es que hemos ido por un buen camino y que además nos alienta para seguir, lógicamente, avanzando en lo que es la consolidación de la situación del ayuntamiento. El ayuntamiento puede presumir ya de tener sus cuentas saneadas, pero para ello han hecho falta duras medidas basadas en no gastar más de lo que se ingresa. Y además, pedir ayuda a entidades financieras. Pedir préstamos por importe de 40 millones de euros para poder pagar las facturas pendientes de pago. Si no hubieran existido esas facturas pendientes de pago, si no hubiera existido ese agujero, evidentemente no tendríamos que haber pedido el préstamo y, consecuentemente, pues no se habrían adoptado determinadas o distintas medidas que se han adoptado. Aún así, el concejal recuerda que no se han subido los impuestos directos a los ciudadanos y asegura también que la deuda por intereses estará pagada casi al 75% a finales de año. Y lo importante aquí es que Albacete funciona, que no se ha disminuido la calidad en la prestación de los servicios, que Albacete no ha tenido problemas ni va a tener como otras ciudades, ni con la limpieza diaria, ni con la recogida de basuras, ni con ningún otro servicio que es de carácter municipal y que presta el ayuntamiento a la ciudad. Cabe recordar que a día de hoy la Junta todavía no ha liquidado la deuda de unos 16 millones de euros que mantiene con el ayuntamiento de Albacete, derivada del plan de pago a proveedores. Pero para el equipo de gobierno municipal, este superávit es una buena noticia y una prueba más de que Albacete funciona. Gracias. Gracias.